Hola, soy yo de nuevo, con otro problemita del día. Este es el problemita del día del miércoles 24 de enero de 2024. Este es el problemita de hoy, los estamos compartiendo en las redes sociales de Karma, el Facebook, el Instagram, son todas las que tenemos. Es otro problema del canguro matemático 2023, el nivel estudiante, problema 19, dice, un pentágono se divide en partes más pequeñas como se muestra. Los números dentro de los triángulos indican sus áreas. ¿Cuál es el área del cuadrilátero sombreado? Muy bien, voy a tomar prestada la imagen para poder trabajar y vámonos a una hojita nueva. Estos son, la verdad son mis problemas favoritos de área y son relativamente sencillos. Son problemas relativamente sencillos en los que utilizan básicamente una estrategia muy básica de proporcionalidad entre áreas. Específicamente entre áreas de triángulos. Entonces, las situaciones que tenemos este cuadrilátero, pero tenemos cero información sobre el cuadrilátero, ¿no? O sea, no conocemos lados, no conocemos nada para poder usar nada. Y este es 3, 9, 12, 8, 4, también es muy poca información como para pensar en usar cualquier fórmula posible, ¿no? Necesitaríamos medidas de algo. Entonces, cuando usamos proporcionalidad entre áreas, vamos a fijarnos entre triángulos que comparten base o comparten altura. Y, como dije, pues triángulos, lo primero que necesitamos es partir nuestro cuadrilátero en dos. Yo lo voy a hacer así y espero que ahorita también quede un poco claro por qué. Si se fijan del lado izquierdo, tenemos un cuadrilátero que está partido por sus dos diagonales. Parece perpendicular, pero en realidad no importa y no vamos a asumir que lo es. Pero estos dos triángulos, 3 y 9, están en una relación bastante clara. 9 es el triple de 3. No sé por qué puse las líneas de 3, 9. Entonces, Y si nos fijamos en estos dos triángulos de 3 y 9, sus bases están alineadas. Es básicamente la misma línea, pero partida. Entonces, si pensamos en estas como sus bases, este sería el tercer vértice de ambos triángulos, que quiere decir que la altura es compartida, porque la altura por el triángulo de 3 es la distancia de este punto a esta línea, y la altura del triángulo de área 9 es la distancia de este vértice a esta línea. Es la misma. Entonces, si estos dos triángulos tienen la misma altura, entonces, nada más pensando en la fórmula base por altura sobre 2, la diferencia entre sus áreas viene de sus bases, de la diferencia de sus bases. La que tiene más área tiene una área... La que tiene más base tiene una área más grande. ¿Qué dije? La que tiene más área tiene una base más grande. Específicamente, la base de esta tiene que ser el triple de la base de esta. Y así es como obtenemos que el área sea también el triple. Pero esa situación está reflejada del otro lado. Parece que tenemos un solo triángulo grandote que se partió en dos. Entonces, esta base y esta base también están en proporción 3 a 1, 1 a 3, y este vértice es compartido, que quiere decir una vez más que estos dos triángulos tienen la misma altura. Si tienen la misma altura, la diferencia entre sus áreas va a ser la diferencia entre sus bases, y ya conocemos que una base es el triple de otra, entonces el área también va a ser el triple de otra. Y este va a ser 6. Como ya vimos cómo se hace, ya no es necesario repetir todo el procedimiento. En este de acá, esta es la base que está compartida, partida. Estos dos triángulos tienen la misma altura, resulta que 8 es el doble de 4, entonces esta base tiene que ser el doble de la otra, y si este mide 5, entonces este mide 10. Y entonces el área de P es 6 más 10, que son 16. Y listo. Esta es una estrategia común en muchos problemas, no solo nivel canguro. Estos problemas de nivel canguro, la verdad, si les quitamos las opciones y los ponemos así abiertos, pueden ser problemas casi nivel estatal. Entonces estas estrategias de proporcionalidad de áreas son bastante comunes, son bastante útiles, y se usan incluso en problemas mucho más elevados. ¿Sale? Entonces espero que te haya gustado. Mañana hay otro problemita, hay otro video. Nos vemos mañana. Bye.